El 10 de septiembre de cada año, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud, en articulación con los diferentes organismos de salud, conmemoran el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El objetivo general de este día es crear conciencia sobre la prevención del suicidio en todo el mundo. Los objetivos incluyen promover la colaboración de las partes interesadas y el autoempoderamiento para abordar las autolesiones y el suicidio a través de acciones preventivas. Esto se puede lograr mediante el desarrollo de capacidades de los proveedores de atención médica y otros actores relevantes, difusión de mensajes positivos e informativos dirigidos a la población en general y grupos en riesgo como los jóvenes y facilitando un debate abierto sobre la salud mental en el hogar, la escuela y en el lugar de trabajo. También se anima a las personas que están contemplando el suicidio o se ven afectadas por él a que compartan sus historias y busquen ayuda profesional. Bueno, lo primero y lo primordial es hacer un acompañamiento desde casa, no juzgando a los niños, niñas, adolescentes, adultos que estén pasando por una circunstancia aún difícil en su vida, no generar esas barreras que tal vez a veces minimizamos, decimos no, usted quiere llamar la atención, no, realmente lo que te está pasando no tiene importancia. Es acudir inmediatamente a buscar ayuda si no estamos en condiciones de brindarla. Podemos ir a por medio de las instituciones educativas, psicología educativa, por medio de las IPS, ingresando urgencias, activando una ruta de salud mental. Acá tenemos un equipo multidisciplinario conformado por trabajo social y psicología, además de psiquiatría en casos ya donde pues vienen con una depresión de mucho tiempo, cuando de pronto nos manifiestan que tienen ideación suicida estructurada, que es cuando ya quieren llevar a la realidad su idea de me quiero tomar un veneno, me quiero ahorcar, me quiero tirar de un puente. Esas situaciones debemos afrontarlas y si no estamos en condiciones de brindar la ayuda, al menos de buscar quién nos pueda ayudar en esa manera. Bueno, nosotros podemos hacer un abordaje hablando con esa persona, mirando esos signos de alarma, que tal vez es el llanto, cuando a veces vemos que no quieren hablar, entonces buscar esas herramientas, como ven, yo te escucho, no te preocupes, nadie te va a juzgar, nadie va a señalar, mirar el entorno, a veces el entorno social influye mucho, los pares pues que son negativos, consumo de sustancias, de pronto esos cambios de comportamiento que antes era una persona que era muy sociable, después se vuelve aislada, ya no comparte, ya no quiere salir, ya no habla, solamente está en el celular, solamente está en sus cosas y no quiere comentar lo que le pasa en su día a día. Doctora, en el argol popular se manejan muchos conceptos acerca del suicidio, desde su punto de vista clínico, profesional, la persona es valiente o es cobarde, ustedes psicológicamente cómo catalogan eso, qué clase de enfermedad tiene. Pues bueno, para que una persona piense en suicidarse es porque han pasado muchas cosas en su vida, entonces es evitar eso, mirar si de pronto hubo un proceso depresivo, si de pronto a veces hablamos de abuso sexual, muchas veces los padres no le dan credibilidad a sus hijos cuando le dicen papá, mamá, esa persona me tocó, si mi consentimiento me abusó, entonces esas situaciones llevan a que tomen esas decisiones. Desde el punto de vista clínico, pues podríamos decir que es un escape, es un escape a su realidad, es evitar el dolor, es no saber cómo afrontarlo y cómo sobrellevar esa situación que les está pasando, entonces la única manera que ven es el suicidio para evitar el dolor y como para culminar ese dolor.